¡Suscríbete! 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 Che, ¿dónde están los santos? ¡Vamos! ¡Tereza! ¡Y los cuerdos! ¡Gracias! ¡Compita! ¡Toma mi boneca me sube miro! Suena la naturaleza, la naturaleza, la belleza, de toda la ciencia, amada y menosa. Roja, roja, roja como el limbo de la grama, sea aquel, sea aquel, el deseo que cae de alma. Si le da, tu reposa va a vivir en la placa. Roja, roja, roja como el limbo de la grama, sea aquel, sea aquel, el deseo que ella me ama, si le da, tu reposa va a vivir en la placa. ¡Esa! ¡Ey, ey! ¡A la chaco del palacio! ¡Vamos! ¡Ey! Me quita de morar, morar, para el señor no besar, no besar, pero si no me digas que 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 me digas. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ue, preparedness! ¡Es ircon ¡Gracias! 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 ¡Inice! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Candilera! ¡Todo el mundo va a tener un ciudad, si me ganas de poder dar, a los personas no me dan, el que quiera no se enconar. Si estás en el perro y no sé qué tanque, si estás en el perro y no sé qué tanque, ya que la tu vida está en la emergencia, no te quitar, ni que quieran, no te importan, suena celular y el que como loco, si se está una enormenta, si se estarán muy fáciles... suena celular y el que como loco, suena celular dependiendo Through la Securidad, suena celular notbooking. Subtarble esf nada con instrumentos, suena celular y las�acitas. suena celular y el que como loco, suena celular no te importan. Este celular faiaaah ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡'veATCHOSEHOU �VEATCHAPEí ¡Suscríbete al canal! 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 Me da de nuevo amigo, cada uno por su lado Usted gusta y me gusta, cada uno por su lado Me da de nuevo amigo, cada uno por su lado Usted gusta y me gusta, cada uno por su lado Para todos los infieles, para todas las mujeres que tienen cuernitos en la cabeza Para todos los hombres que han sido engañados por las mujeres mentirosas A ver que levante la mano las mujeres engañadas A ver un niño, un niño, un niño Amigo, yo no puedo vivir sufriendo por tu amor En un mismo, con mis amigos, quiero olvidar y no saber más de ti Y en que el amor estoy llorando por ti, y en que el amor existe mi corazón Quiero olvidarte todo que te he hecho daño, quiero morir para tu amor Quiero olvidarte todo que te he hecho daño, quiero morir para tu amor Amigo, yo no puedo vivir sufriendo por tu amor En un mismo, con mis amigos, lloro por ti, sufriendo por tu amor En un mismo, con mis amigos, quiero olvidar y no saber más de ti Y en que el amor estoy llorando por ti, y en que el amor existe mi corazón Quiero olvidarte todo que te he hecho daño, quiero morir para tu amor Quiero olvidarte todo que te he hecho daño, quiero morir para tu amor Quiero olvidarte todo que te he hecho daño, quiero morir para tu amor Quiero olvidarte todo que te he hecho daño, quiero morir para tu amor No te olvidaré nunca, ¿cómo? No te olvidaré nunca, ¿cómo? ¡Viva! ... ¿Me olvidaré? Esa linda mujer Su recuerdo yo Siempre llevaré Siempre lloraré Ese lindo querer Que diga su vida Y su forma de ser ¿Por qué estás? No lo olvidaré, no, no, no lo olvidaré No olvidaré amor, por más que pasen los años No lo olvidaré, no, 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 La soledad me está matando, porque tanto nos vimos, porque tanto nos amamos, ahora no la tengo, no olvidaré, no, no, no olvidaré. ¡Vamos, chicos! ¡Y nos vamos a la paga, ché! ¡Vamos, chicos!